La cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Doo papá y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, Scooby Doo papá y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra, 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 Scooby Doo papá y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum.